Amanece en Namche Bazar, hoy día es una jornada larga antes de llegar a Tembokche y este es el tercer reporte de este viaje fotográfico hacia el campamento base del Everest. La temperatura no está tan helada como ayer, está bastante más agradable, las horas de caminata espero que no sean tantas como las que tuvimos en la segunda jornada y este es el paisaje que me rodea, realmente un privilegio, una oportunidad para dar las gracias por estar en un lugar tan hermoso, tan sobrecogedor, donde son pocas las personas que pueden estar. Con este paisaje nos despedimos de Namche Bazar, en unos momentos más comenzamos la jornada rumbo a Tembokche. Ya tenemos preparadas algunas cosas, el viaje es largo, presento a Manuel y tenemos listas las banderas de oración que vamos a enfrentar al llegar al monasterio de Tembokche. Hoy día fue una jornada bastante larga y deberíamos haber llegado hasta Tembokche, pero estaba completamente lleno todos los alojamientos, en el pueblo siguiente también. Así que finalmente estamos en Tembokche, y eso significó alargar nuestra jornada un par de horas y disminuir la jornada de mañana. Hemos llegado bastante tarde, ya prácticamente no queda nada de luz natural, realmente fue fuerte la jornada, más de 8 horas caminando o en movimiento, pero sin embargo estamos cada vez más cerca de acercarnos a nuestro objetivo final. El campamento va a ser libre, está el 먹고ico final.